Hola, buenas tardes. Bien, bueno, me pillaste en el auto ahora porque me estaba desplazando de un punto a otro. La última vez que conversamos eran como a la una en la mañana en Albania. Sí, sí, sí me acuerdo. Pero hacía un calor de aquellos ese día. No, nosotros teníamos esos días entre 40 y 45 grados de temperatura. Así que aquí volvimos un poco a la realidad, Temuco. Voy a parar un poquito más allá para que se vea bien. Sí, nos pillaste en Albania. Veníamos de Grecia, Albania. Y después de eso nosotros pasamos a Macedonia del norte y a Turquía. Marcelo, si puedes estacionarte porque no te puedo sacar al aire si estás así, digamos. No, no, sí, estoy aquí parado en una cuestión como secundaria, pero que estoy, justo moví el auto para poder quedarme fijo porque no podía parar. No, aquí estoy parado. Ya, oye, sí, aquí estoy con manos libres, con todo. Ya, aquí estoy parado totalmente. Ya, ok, ahí sí. ¿Me escuchas bien tú o no? Sí, yo fuerte y claro, te escucho fuerte y claro. Te escucho fuerte y claro. Ah, qué bueno. Ya, oye, sí, así que estábamos ahí en, lo que te decían, en Albania. Y después fue, venimos llegando ahora hace unos días de la gira que fue exitosa más de lo que pensaba porque la idea era primero conocer, ver, pero nos tocó estar en festivales competitivos y llegamos con buenos premios. Que no estaba dentro de nuestras metas, pero yo siempre decía a mi gente, si hay un premio es un regalo aparte, pero el objetivo era otro. ¿Cuánta gente calculas tú, a ojo de buen cuero, que fue el público del bafote en su gira por Europa, Marcelo? Mira, yo estoy sacando la cuenta que en forma directa, entre las cosas que hicimos en la calle, bueno, casi todas las cosas son al aire libre, casi todo. Entre las cosas que hicimos en la calle, los anfiteatros, muchos anfiteatros al aire libre, pero yo estaba sacando la cuenta, había sacado la cuenta por la parte de julio, sin contar agosto, iba como 30.000 personas, así que yo creo que más de 40.000 en forma directa. A eso se suma de toda la gente que te ve por televisión o por los enlaces de diferentes lugares, pero más o menos, claro, yo creo que más de 40.000 personas en forma directa nos vieron. ¿Y qué tal la experiencia? Tú tienes muchas giras en el cuerpo, tanto como bailarín del bafote inicialmente, luego ahora también como director del bafote, ¿no? ¿Cuál sería, desde tu punto de vista, una característica que hace distinta esta gira respecto de las otras, Marcelo? Sí, mira, esta gira fue distinta. Fue distinta en varias cosas. Bueno, como bailarín del bafona, era diferente la gira, porque la gira era otro sistema. Este sistema era diferente, porque los países que fuimos nunca había ido al bafote y yo tampoco los conocía, como Grecia, Albania, Macedonia del Norte, Turquía. Es otro Europa. El Europa de ahí no tiene nada que ver con el Europa de España, Portugal, Francia. Y la forma. Ellos todavía tienen una cultura diferente. La religión de ella también es diferente. O sea, las comidas son muy diferentes. Pero nosotros, a ver, no íbamos a festivales competitivos. Bueno, Grecia tuvimos algunos días no competitivos. Después en Albania el festival era competitivo. Bueno, las imágenes también de ustedes, que es el festival más grande del mundo. Y en Albania nos dieron el premio a la mejor puesta en escena. Entonces fue un premio bastante bien recibido, considerando puro grupo europeo, asiático y puro jurado europeo. Y después en Macedonia nos dieron un reconocimiento, también a la mejor puesta en escena, pero que ellos le llaman como la performance más atractiva. ¿Ya? Algo así. Y en lo que es Turquía, ese es el festival más grande del mundo. Habían 100 países. 100 países. La inauguración fue con dos representantes, a tres representantes por país en una plaza gigantesca. Wow. Con canales de televisión, con prensa, con todo gigantesca. Bueno, yo creo que ese festival de Turquía debe gastar unos cuantos millones de dólares en la producción. Es fabuloso. O sea, vimos escenarios flotantes, una mujer en estas cosas de agua, tocando saxo en el aire, así, oh, no, fabuloso. Pero mira, y en Macedonia, de los 100 países, no es solamente de ballet folclórico, sino que es de cultura y las artes. Entonces, habíamos 25 países con ballet folclórico. Pero los otros, habían países que llevaban artesanos, tiririteros, músicos, bandas, diferentes grupos artísticos. Pero en la competencia de los 25 países que estuvimos en la Antiteatro II, nosotros sacamos el segundo lugar a la mejor pareja de bailarines. Estamos hablando en 25 países, con un promedio de 35 personas por país. Estaba hablando mucha gente. Y después sacamos el segundo lugar al mejor grupo de todo el festival. Entonces, fue un premio inesperado casi. El único país de América, habíamos como seis países de América, porque estaba Panamá, Costa Rica, México, Bolivia, creo, por ahí. El único país de América. Y estamos hablando que con puros grupos rusos, grupos de Georgia, grupos africanos, grupos asiáticos. Y el jurado todo es europeo-asiático. Que pocos saben de Chile, en esos países. Había un solo jurado de América, que era de Brasil. Y son jurados especialistas en esto, porque son gente que se dedica a ser jurados de festivales internacionales. Entonces, saben mucho. ¿Y cómo se eligen los destinos de una gira? ¿Quién decide, por ejemplo, qué países vas a visitar? ¿Cómo se buscan esos festivales para poder tomar la decisión? ¿Quién arma el itinerario, de alguna manera? Lo hago yo, lo hago yo. Un poco en base a la experiencia. Pero mira, en el caso de Turquía, yo hace años salía de este festival y quería participar. Hay que postular. Y yo partí con Turquía. Yo quería ir a Turquía. Y al final, en Turquía nos recibieron y nos aceptaron como representantes de Chile. Dentro de 200 países que iban a este festival. Y yo, eran nueve días en Turquía más o menos, pero para alargar la gira, yo ahí conté dentro de este ambiente internacional que estábamos en Turquía. Y me empezaron a llegar indicaciones de Macedonia, Grecia, Albania, Bulgaria, varios países que están dentro de esa parte de Europa. Y al final, bueno, hicimos contacto con los otros países para hacer una gira de un mes. Así que, pero Turquía era como mi objetivo principal, pero no por sacar un puesto. O sea, no pensamos que era sacar un puesto. Y las críticas fueron muy buenas, porque incluso después una de las personas del jurado nos dijo que nosotros éramos el único país de América que estábamos en el nivel de los grupos europeos asiáticos, va a sacar un puesto. ¿Qué bonito? Porque el primer grupo, esto lo sacó un grupo europeo, profesional. El tercer grupo lo sacó, el tercer puesto, un grupo africano. Y nosotros fuimos, dos veces ahí en las imágenes que mandé, se repite dos veces la bandera de Chile. Y dos veces Chile, porque le dicen Chile, entonces dos veces Chile nombrado en un lugar donde mucha gente, poco sabía de Chile. O en estos países que los que poco saben, de repente pueden nombrar, no sé, en Alexis Sánchez, como lo identifican por Chile. Entonces que con la cosa cultural, después a mí me lo dijo el jurado que era de Brasil, me dijo, lo que lograron ustedes grandes, dijo, porque me dijo, lograr que un país de América logre convencer a estos jurados europeos asiáticos que están acostumbrados a ver ballet rusos y todo eso, es muy difícil. Incluso el director del ballet ruso yo lo conozco, es amigo mío que no saco ningún puesto. Y él me felicitó de antes, me dijo, Marcelo, tú tienes muchas posibilidades. Yo lo conocía como bailarín, en una gira del 2011 a Europa, y él ahora tiene una compañía rusa. Andabas así con los juveniles, quizás no sacó ningún puesto, pero él me dijo, Marcelo, tú tienes que estar en el podio. Me dijo así, así que eso me dejó contento también. Se me ha acercado bastante gente felicitando. Y sabes tú que a estos festivales hay grupos que se preparan para competir, ellos llevan un año trabajando preparándose. Porque van a eso, el grupo que ganó europeo, ellos se prepararon para eso, en todo sentido. El grupo de Bolivia cuando llegó, bueno, no sabían que yo era chileno, pero me dijeron, nosotros venimos aquí a sacar un puesto, a ganar. Y no sacaron ninguno, pero bueno, ya lo escuchamos. Pero ellos, pues digo, hay países que se preparan para eso. Y nosotros, yo le dije a mi gente, igual, la pareja que salió con mejores bailarines, ellos se prepararon. Hicieron una cueca, porque tenían que bailar la pareja sola. Los 25 países, y cada, la gente, los rusos, los de Georgia, la pareja que mostraban, eran fabulosas. Claro, y además tienen... Pero ellos se prepararon con una cueca, una cueca media recreada. Ellos también han sacado puestos aquí, son cuequeros, ellos aquí en Chile. La pareja está joven, que tienen 18 años. Carla y Maris de Celo. Y sabes tú que hicieron una cueca igual, recreada también. Una cueca recreada, en visión del espectáculo, todo eso. Ella con su vestido de china, con guaso, con chamanto. Y sacaron el segundo puesto, ¿no? Y el Pupue ahí ganó los bailarines de África, que eran fabulosos. Bueno, está lo de la gira, pero hay que seguir creando en Temuco. Te cuento que se nos acabó el tiempo, así que 30 segundos para cerrar. 30 segundos para cerrar. Oye, vienen llegando de la gira, me imagino, con toda la energía y con toda la alegría que significa este tipo, digamos, de trilarios, ¿no? Para una agrupación artística como usted. ¿Qué viene para el palbafote en lo que queda del año? Viene ahora en septiembre, que vamos a estar en alguna actividad que está organizando el municipio, con fiestas patria. Y después nosotros tenemos nuestra gala, que habitualmente es septiembre, pero la corrimos para noviembre, donde hacemos el estreno de una obra nueva que tiene que ver con lo afrodescendiente en América y en Chile. Que hay muchos afrodescendientes en Arica. Estamos en ese montaje y en eso, así que estamos contentos de que Temuco, Chile, la bandera de Chile, estaban todas partes. Agradecido al elenco, agradecido al municipio, al alcalde, que nos apoyó en esta idea que parecía loca hace un año atrás. Y parecía imposible primero ir y segundo lograr un puerto. Así que gracias a ustedes también, porque nos hicimos el enlace en Albania y ahora acá. Fantástico, Marcelo. Como siempre, un gusto hablar contigo. Te mando un abrazo y saludos a todos las y los integrantes de El Bafote. Ya, muchas gracias y orgulloso de ser temoquiense y llevar el nombre de Temuco a todos lados. Qué bonito, qué bonito. Grande, Marcelo. Chao. 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 Chao.